Hola pescaditos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo pasando el fin de semana en casa, vigilando a la abuela, lo que pasa es que la tengo arriba ya durmiendo. Pues os iba a comentar una cosa, es que hace 3 o 4 semanas salió la moda esta del Finget Spinner y al principio pues me lo compré por la moda, pero después he visto que tiene otros usos aparte de jugar y hacer por rodar y pasarlo de una mano a otra. Vale, y diréis, es que estamos en un canal que hablamos sobre la esclerosis múltiple. Bien, pues sí, yo tengo, a ver, la esclerosis múltiple lo que me ha afectado un poco es en las extremidades, tanto en las perlas como en las manos. A lo que vengo, lo que quiero contaros es que este aparatito sí que se utiliza para tontería, mucho de los niños, se dice también que es para el tema relajación, pero yo no sé qué relajación puede tener esto. Hace ruido, ¿no lo veis? ¡Qué susto! Pero para lo que yo lo utilizo es para el tema de la... O sea, también tengo problemas con la coordinación de las manos. Cojo cosas y se me caen las cosas de las manos. También, pues, para ello también hago mucho ejercicio de dedos, porque, y diréis, es muy mal que diga esto, pero lío tabaco y tengo una maquinita para hacerlo, pero me paso un montón de horas al día poniendo el tabaco y es para ejercitar el movimiento de las manos. Vale, el finger spinner, este, lo utilizo para el movimiento de las... Para el movimiento. ¿Veis? Para intentar darle con fuerza, sí que es la mano derecha, es la mano izquierda, y no tengo dominancia de la mano derecha, porque soy... No, no tengo dominancia de la mano izquierda, porque soy diestro. Y... Me paso el día, o un ratito cada día, pues, parándolo y moviéndolo. Más que nada para... Para el tema de la agilidad de los dedos, porque llevo mucho tiempo con problemas en la agilidad de los dedos, a la hora de hacer mover el teclado, o sea, los dedos en el teclado, ya no os digo si... Si tuviese que escribirlo con una máquina, escribir de estas... De estas... De estas antiguas. ¿Rock? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Rock? ¿Qué tiene? Bueno, no quería venir. Y... Pues eso. Es... Me lo compré... O sea, lo había visto, por ejemplo, en Twitter. En Twitter, no. En Instagram. Como un señor iba haciendo... Iba haciendo cosas con el spinner. Con el finger... Finger... Finger spinner. Y... Y digo, Ah, pues mira. Tendrá utilidad para alguna cosa. Lo que pasa es que después... Después de comprármelo, Empezaron a salir en YouTube un montón de gente Con los finger spinners, Que si poniendo 4 o 5 finger spinners Y haciéndolo... Y haciéndolo mover a la vez, Pasándolo de un lado a otro, De una mano a otra, Para intentar ver las habilidades que tiene cada uno con el finger spinners. Yo no lo utilizo para eso. Lo utilizo para... Los movimientos de... Para el tema de coordinación de los dedos. Vale, paro. Claro, es que tampoco no puedo ejercer mucha fuerza porque... Es que no me da. Para un dedo... Bueno, es... Intento... Ejercitar todos los dedos. Lo que pasa es que... Es... Me cuesta muchísimo. Lo paro... Uff... Aparte con este dedo, va fatal. Lo paro... Mira, este dedo un poco más fuerte. Pero de una mano y de otra. Bueno, pescaditos, os dejo que voy a jugar un rato con el finger spinners. Y creo que... Viene gente a casa. Así que... Nos vemos en otro vídeo. Acordaros que... Dentro de poco, viene el mullad. Ya os explicaré más cosas sobre el mullad en un siguiente vídeo.